Continuamos de ruta por la comarca del Sajanansa, recorriendo su costa llegamos hasta esta típica casona cántabra en Cabezón de la Sal, es de 1881 y sigue en manos de la misma familia de indianos que hicieron su fortuna en Filipinas. Aquí encontramos unas habitaciones agradables y tranquilas con unas vistas formidables, pero si algo destaca es su inmenso jardín de 30.000 metros cuadrados con 82 especies de árboles. Dependiendo de la época del año, en verano vienen muchas familias con niños y en el resto del año vienen mucha gente a hacer senderismo, a andar en bicicleta, sobre todo gente que le gusta la naturaleza y sobre todo descansar y estar relajado y tranquilo sin ningún ruido. Dejamos el equipaje en la habitación y seguimos de ruta para ir a conocer un lugar alucinante en el pueblo marinero de Ruiloba. Junto a la hermosa ermita de El Remedio se encuentra este fabuloso restaurante con el mismo nombre. Nada más llegar comprobamos boquiabiertos que su fama va más allá de los mares al encontrarnos con esta veintena de Rolls Royce británicos que andan de ruta por Cantabria. Para ellos esta es una parada obligada, enseguida entenderemos por qué. Lo primero una sim bien fría, lo segundo da rienda suelta a un maridaje de lo más exquisito. Pues hacemos una cocina de mercado trabajando con productos de aquí de Cantabria, intentando buscar buen género y darle pocas vueltas. La ensalada de espinacas que es un plato muy fresquito, muy ligero. También se va a probar las rabas que es el clásico de aquí, también de Cantabria y El Remedio con la compota de limón de Ruiloba. El pato, también la pechuga de pato con su hígado hecho al vapor. Y la merluza, también un género de aquí. Y nada, un pescadito con una ensaladita de lombarda y patata. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Gustado es quedarse corto. Ha sido todo un espectáculo. Se marchan nuestros amigos ingleses de los Rolls y nosotros también continuamos camino. No vamos muy lejos. Al lado se encuentra el pintoresco pueblecito de comillas, origen de la arquitectura modernista. Aquí en 1885, un genio de tan solo 30 años llamado Antonio Gaudí construyó su primera casa. Esta maravilla, el capricho. Lo más alucinante de esta casa es conocerla de mano de un guía y descubrir todo lo que Gaudí quería significar y pretender. Por ejemplo, los girasoles lo dominan todo. Quería dar luz a una casa del norte. El girasol es una planta que gira de este a oeste siguiendo el sol y crea una casa en la cual cada estancia, cada habitación está diseñada y está ubicada en función del sol. Es decir, por ejemplo, el capricho de Gaudí, la habitación principal, que es donde comenzaría nuestro día y donde nos despertamos, está justo en la fachada del este, con la luz del alba. Y a partir de ahí nuestra vida se va desplazando de este a oeste, siguiendo el sol, siguiendo un poquito la luz, hasta acabar en el cenador. Hacia el oeste continuamos por la costa, con la caída del sol llegamos a San Vicente de la Barquera. Nos encontramos con Alberto Rodríguez, propietario del restaurante Sotavento. Nos ha observado un rey y un San Martín del Cantábrico con una pinta increíble. ¿Marí también con una cerveza sin? Perfectamente, perfectamente. Hay carne tersa, carne buena, perfecto. Al horno, perfecto. Pues estupendo, vamos a disfrutar de esta maravilla con una cervecita sin. Muy bien. Venga. Venga. Mientras se hacen en el horno, degustamos las míticas anchoas de Santoña y unos chipirones encebollados que probablemente sean los más ricos que jamás hemos probado. Con el rey, el San Martín y nuestra cerveza sin, culminamos esta cena simplemente perfecta. Amanecemos en la casona y por delante tenemos un día de lo más peculiar, porque por primera vez en la historia de En la carretera Cerveza Sin, aparcamos nuestra moto para continuar en bicicleta. Es empezar y no parar. Pedaleando, cruzamos puentes, atravesamos parados, llegamos a lugares mágicos como la Fuentona de Ruente, en donde descubrimos un manantial con el agua más pura y el otoño en todo su esplendor. Todo esto forma parte de una ruta legendaria, la de los Foramontanos. Un camino de 100 kilómetros que en el año 824 crearon los repobladores de la península que venían del norte. No hace falta ser un ciclista semiprofesional para hacer la ruta. Con una bicicleta eléctrica lo que te permite es ir en familia y poder hacer la ruta y disfrutar y pasarlo bien. ¡Qué divertido! Hacía que no montaba en una bicicleta desde que tenía, yo creo, 12 años. Estamos descubriendo Cantabria rincones increíbles gracias a estos inventos, las bicicletas eléctricas como este pueblo, Bárcena Mayor, el único que está dentro del parque natural de Saja Besaya. Aquí nos vamos a tomar una cerveza sin y vamos a seguir descubriendo rincones increíbles con este invento divertidísimo. ¡Chicos! ¡Seguimos en ruta! ¡Hala! ¡Hasta luego! Un pueblo maravilloso en el que rematamos este paseo brindando con una cerveza sin con nuestros amigos. Volvemos a la moto porque nos queda por descubrir otro lugar único en el mundo, la Cueva de El Soplao. Esta colina era una mina. En una voladura del siglo pasado se abrió un agujero del que salió un soplo de aire fresco. Ya en su nombre, aquel agujero daba paso a una cueva inmensa con un gran tesoro geológico. Y sobre todo tiene una peculiaridad que son las formaciones, las excéntricas, que hay la mayor concentración del mundo. Hay otras cuevas que tienen excéntricas, pero con la concentración que tiene la Cueva de El Soplao no hay ninguna. En un tren minero llegamos al corazón de esta impresionante cueva para descubrir esas estalactitas excéntricas, aquellas que caen del techo pero que nadie sabe muy bien por qué vuelven a subir. Es sublime todo este entorno. Tanta bici, tanta mina, toca descansar. Para eso nos vamos a este coqueto hotel de estilo alpino que se encuentra en el Parque Natural de Saja Besaya. Rodeado de paisajes fabulosos, desde nuestra habitación se ve, se disfruta el otoño. Aquí ofrecen sobre todo naturaleza, paz y descanso. Tiene un espléndido spa que nuestros clientes sobre todo lo que vienen a buscar es la paz del sitio que nosotros le damos y por supuesto pues toda la oferta de relas. Un paseíto por el spa, un poco de masaje en esta cama de agua con chorros a presión y ya estamos listos para dirigirnos al gran salón. Junto a una fantástica chimenea nos han preparado una cena medieval. Aquí se come todo con las manos. Saboreándola y disfrutándola ponemos fin a este increíble viaje por la comarca cántabra del Sajanansa, un destino maravilloso que sin duda debe estar en vuestra agenda de lugares por visitar. Hacednos caso.